Hoy estaría de cumpleaños mi amiga y ex compañera en la escuela de ensayo Dionisio de Herrera, Sagrario Colindres, que le dio goce, quien nació el 15 de julio de 1946 y falleció el 26 de julio del 2016. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre, junto a los ángeles, familiares y amigos, que le acompaño en el hogar celestial. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.